Tiene una esposa y su salario de fábrica, pues ciertamente ya no le dan. Y se va en ese entonces a programas donde las compañías venían, les garantizaban el empleo y entonces le daban la visa de trabajo. En ese entonces se llamaba la Green Park, la tarjeta verde. Dos años después viene la misma compañía y nos llena los papeles a nosotros para podernos ir. Y yo le pedía a mi madre que no nos llevara porque a los 14 años y medio, ya imagínense me iba a perder mis 15 años. Entonces, no, las prioridades son importantes para donde yo quería mis 15 años. Y bueno, donde manda la fruta, no gobierna Marineros, nos vamos porque yo lo que yo empecé, de cada día voy a pasar a una. No, 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 nada, no, yo quería ir a mi nearest, pero bueno, no, no, nos vamos. Ah, ya está ya 22.